Música Mi nombre es Pablo Wilson, soy fotógrafo Música En estos 20 años de carrera, he hecho de todo Música Siempre vale la pena ir agregando cositas que a uno le interesa hacer solo porque a uno le interesa hacerla Música La fotografía me ha introducido a cientos de mundos distintos Música Música Y el personaje emblemático sería el Caruso Música Y ahora, en esta serie de 12 capítulos, los invito a ver la realidad detrás de la fotografía Que yo quería mi camino de verdades Acompáñame en el diario de los fotógrafos Música Música